Hola muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre el nuevo trailer del anime Kamisama ni Natahi Bueno, ya hace un tiempo se había publicado el primer trailer de este, pero ha salido un segundo trailer en donde vemos más escenas de este anime y al parecer el principal antagonista será una organización como en el anime de Chardot que no daré más detalles por cuestiones de spoiler y también en este trailer se le olvidaron más personajes que me gustaron mucho sus diseños y el trailer se lo estaré dejando en la descripción de este video para que puedan ir a verlo y creo que con este anime lloraremos bastante, ya que al final de trailer logro escuchar como que Hina la chica que se crea una diosa, se despide de Jouta, el personaje que estaba tirado al final llorando y bueno, les recuerdo que este anime saldrá el 10 de octubre en Japón y el 11 de octubre estará disponible para todos en Funimation pero bueno, estamos a menos de dos semanas para el estreno de este anime están emocionados para ya ver Kamisamani y Natahi y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video sobre el segundo trailer de Kamisamani y Natahi que estaremos siguiendo en el canal el día de su estreno que estaré publicando cosas en mis redes sociales cuando este salga y nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!